¿Qué tal? Es un placer, un gusto estar con ustedes nuevamente esta tarde en Cuarto Poder. Recuerde que este programa usted lo puede escuchar a través de las frecuencias de Radio Globo diseminadas en todo el país. Nos encontramos también a esta hora de la tarde en las redes sociales del Pulso. Manténgase informado con los hechos más importantes del día. Lea el pulso.hn porque ahí se dicen las cosas como son. Bueno, ya tenemos... ¿Se acuerdan del tema que abordamos precisamente anteayer? Martes 15. El martes, precisamente. Hoy es jueves ya, ¿verdad? Uy, sí. Hoy es jueves. Oígame, don Carlos, qué rápido se va el tiempo. Vamos a darle continuidad al tema de lo que sucedió precisamente con la empresa estatal Servicio Aeroportuario Nacional. Pero, don Carlos Paz ya se encuentra aquí esta tarde. ¿Cómo está, don Carlos? Estamos muy bien, muy bien, Brian Flores. Amigas y amigos, les saluda Carlos Paz López. Sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras. La compañera Ana Godoy en producción. Y Rona López en los estudios de Radio Globo. En relación a la noticia difundida el martes 15 de agosto en Cuarto Poder, que Servicios Aeroportuarios Nacionales, SAN, estaría dando vía contratación directa el diseño y reconstrucción de los aeropuertos de Tegucigalpa. Villeda Morales en San Pedro Sula, Golosón en Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán. Nos referimos al diseño y cuya inversión es de 30 millones, pero en su totalidad. Y mencionamos en varias ocasiones al señor director ejecutivo Ricardo Martínez. Bueno, que de hecho ya se encuentra. El por qué se violaba la ley, que había un compromiso de la presidente Xiomara Castro, planteado en la refundación del país, borrón a las prácticas que hacían quienes dejaron el poder. Y que los funcionarios que se nombraban en estos cargos también tenían un compromiso con la refundación del país. Alrededor de este tema tenemos ya por la vía virtual al director ejecutivo de Servicios Aeroportuarios Nacionales, SAN, don Ricardo Martínez, quien pues nos ha pedido hacer las aclaraciones del caso. Le escuchamos y bienvenido a compartir con la audiencia de Cuarto Poder, don Ricardo Martínez. Vamos a ver si Selvin ya nos había informado la producción. Un gusto saludarlo, don Ricardo, esta tarde. Sí, gracias, muy amable. Bueno, es necesario, como nosotros bien lo dijimos antes ayer martes, también le damos el espacio para que usted pueda explicarnos, obviamente acudiendo al derecho a la réplica, para que nos pueda aclarar, nos pueda informar por qué supuestamente, y usted nos dirá si es así o no es así, de la posible contratación o ya una contratación directa formal de una empresa para que haga este análisis de los aeropuertos del país. Un gusto saludarle esta tarde en Cuarto Poder, don Ricardo Martínez. Muchísimas gracias por la oportunidad, es un placer estar aquí con ustedes en este tan escuchado programa de Cuarto Poder. Lamento que cuando se me hizo el llamado de concurrir a la estación, pues yo no pude responder porque me encontraba en trabajo de campo aquí en las pistas de aterrizaje y no estaba atento al programa, pero ustedes hicieron un anuncio de que SAM, Servicio Aeropuerto Nacional, estaba contratando directamente a la empresa CINSA, que es una prestigiosa empresa de construcción. Yo no tengo conocimiento y no he verificado de que tengan ningún requerimiento fiscal o ningún acto de corrupción, pero de todas maneras, esta noticia no es cierta. Nosotros en SAM, ni tampoco en la empresa hondureña de inversiones de servicios aeropuertos de ISA, que es la empresa Sociedad Anónima, por cierto, que se encuentra bajo liquidación por parte de SAM, lo que me hace a mí representante legal de ambas instituciones. No tenemos ningún contrato con CINSA, ni hemos tenido, y los invitamos a venir y a auditar todos nuestros contratos para que puedan verificar de que nosotros no hemos contratado a CINSA. ¿Quién está llevando a cabo entonces el diseño para la reconstrucción de los aeropuertos? ¿Qué es el primer paso que se ha anunciado? ¿Perdón? ¿Quién está llevando el estudio o el análisis de los aeropuertos? No, este, mire, ISA, que es la empresa que constituyó el gobierno anterior, tiene más de un año de estar trabajando en la planificación de la recuperación de los aeropuertos. En estos tres aeropuertos, San Pedro Sula, Lanza y Birratán, hay 355 empleados que mantienen la operación del aeropuerto y mantienen la infraestructura existente y demás. Sin embargo, estos aeropuertos, a raíz de la concesión que se dio por dos décadas a Inter Airport, están totalmente descuidados y colapsados. Aquí los elevadores son del año 94, las gradas eléctricas, las mangas, toda electromecánica de estos aeropuertos están totalmente obsoletas. Y entonces, por tanto, el decreto de la presidenta en Consejo de Ministros que esté a Servicio Aeropuerto Nacional, San, para que liquide ISA y le da la potestad en el artículo transitorio de hacer contrataciones directas para poder recuperar la funcionalidad de los aeropuertos y no poner en riesgo en ningún momento la operación de lo mismo. En conferencia de prensa, el 19 de julio, una conferencia de prensa muy concurrida, con las Fuerzas Vivas de San Pedro Sula presentes, presentamos las firmas que previamente habíamos precalificado a través de la UNCAE y que habíamos realizado justificaciones técnicas para realizar la recuperación urgente del aeropuerto de San Pedro Sula. Y esto, ahí estaba el presidente de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Turismo, del Buró de Convenciones, estaban los empresarios involucrados y todos los medios de difusión del país. Yo puedo mostrarle por lo menos más de 50 artículos en todos los medios o redes sociales, en el diario La Prensa, en Leraldo, en TSI, en Hable Como Habla, en Radio HRN, donde se anunciaron los planos y las reformas y las inversiones en San Pedro Sula por 15 millones de dólares. Pero San Pedro Sula es el único lugar, por la condición tan precaria en que se encuentra este aeropuerto, por un descuido de 20 años, no del año pasado, sino que, le repito, los equipos han terminado con su vida útil, los aires acondicionados, los elevadores, las gradas eléctricas, las mangas de los aviones. Y hemos anunciado esta transformación y no sé por qué ustedes no han considerado eso. Don Ricardo, no mencionamos empresa como tal, que yo recuerde, pero sí mencionamos que esta empresa o el por qué se le daba el contrato a una empresa que se menciona vinculada a Marcos Bográn, el joven encauzado y condenado por los hospitales móviles, que si no habían más empresas en el país. Y le agrego, ¿quiénes representan este grupo L? Señor Martínez, yo, señor Martínez, quiero que me escuche lo siguiente, porque es mi posición como hondureño y como periodista. No entiendo el por qué no se ponen los rótulos que antes se decía quién hace el diseño, quién es el supervisor, quién es el constructor y cuánto vale el proyecto cuando se está ejecutando por el que los hondureños... Yo no sé por qué ustedes no estuvieron en la conferencia de prensa del 19 de julio, que produjo, como le digo, más de 50 noticias en todos los medios nacionales donde se mencionó que el diseño y la supervisión estaba a cargo del grupo L. Y ustedes en la noticia, yo tengo el video, se lo puedo reproducir si quieren, donde dicen que la empresa CINSA de propiedad de un Napoleón Borán, tío de Marco Borán, había sido contratada directamente para la reforma de los tres aeropuertos. Y no hay nada más falso que eso. ¿Cuáles son las funciones entonces o qué es lo que va a hacer el grupo L? No, el grupo L no tiene nada que ver con Marco Borán. El grupo L es de los arquitectos López. Ellos no tienen absolutamente nada que ver con con don Napoleón Borán y con CINSA. Y ustedes sí mencionaron a la empresa CINSA y dijeron que había tenido problemas con el grupo INVES y que Napoleón Borán, el dueño de CINSA, es el tío de Marco Borán, lo cual es cierto. Pero nuestros aeropuertos no tienen ningún contrato ni con don Napoleón Borán ni con CINSA. Grupo L ha hecho el diseño arquitectónico de las reformas que se van a hacer al aeropuerto. Y esto fue previamente socializado en el gobierno con las fuerzas vivas, con el sector privado, con la sociedad misma a través de esta conferencia de prensa que me extraña pues que ustedes no... Creo que comprendemos eso, comprendemos eso. Ahora el asunto con Grupo L por eso qué bien que nos haya atendido esta tarde. Al final este contrato dado a Grupo L al final se hizo con base a la ley de contratación del Estado ¿a cuánto ascendió el monto de esta obra? Ya con la cuestión de CINSA bueno, usted ya dio su punto de vista y comprendemos eso pero si nos interesa ahora esta parte precisamente lo relacionado con el Grupo L no, es que no solo es el Grupo L son un montón de empresas a varias se le dieron ¿a cuántas se le dieron? a Argo Grupo Alanza Indominco etcétera y el total de la obra son 15 millones de dólares y detrás de eso hay contrataciones de áreas acondicionadas de de expansión de de estacionamientos hay compras de gradas eléctricas elevadores y cada uno tiene un proveedor distinto le repito el estado de Honduras no ha contratado nada no es San San todavía no tiene forma jurídica en el estado de Honduras es EISA una sociedad anónima que se reige por el derecho mercantil y entonces no se ha violado ningún ninguna ley de contratación del estado o sea que EISA era concesionaria o en qué términos legales tenía la administración de los aeropuertos en la en el gobierno nacionalista si claro y la sigue sigue siendo la la persona jurídica que administra los aeropuertos están están liquidando EISA pero es un proceso que de acuerdo a la ley y el código de comercio va a tardar por lo menos seis meses hay un procedimiento asamblea de accionistas el único accionista de EISA es el estado de Honduras pero está constituido como una sociedad anónima es decir que se reige por el derecho mercantil bueno entonces pero aquí entonces al final para para ir aterrizando entonces hay o no hay contratación directa para que la audiencia pueda comprender este punto de vista por supuesto y lo anunciamos en conferencia de prensa el 19 de julio la gente quiere saber siempre y es bueno recalcarlo don Ricardo sí le escuchamos don Ricardo sí parece que hay un problema con su audio estamos escuchando a don Ricardo las jugadoras de equipos electromecánicos y vendrán más porque la población sanpedrana está exigiendo a grito la transformación del peor aeropuerto de Centroamérica ¿verdad? que está 30 años viejo nada se renovó aquí en los últimos 30 años nada si le consulto ¿cómo está el caso de Toncontín? la gente de la zona sur Toncontín está en manos de Palmerola Internacional Airport tiene que preguntarle a ellos correcto para concluir ¿cómo está entonces el avance para lo que es San Pedro Sula o se podrá ver los trabajos continuos en los tres aeropuertos? no ahorita se comienza con la transformación de San Pedro Sula de hecho ya se comenzó con los diseños con los estudios topográficos con los análisis de los suelos y de los cimientos y de hierro y comenzarán demoliciones de las partes que se van a ampliar la próxima semana ¿verdad? y ahí intervienen una gran cantidad de proveedores con mucho gusto si nos visitan acá San Pedro Sula y están bienvenidos invitados les hacemos una presentación en detalle con el cronograma y los presupuestos específicos de cada proveedor quiero decirle que también el alcalde de San Pedro Sula conoció de este plan la asociación de líneas aéreas todas las agencias del estado aduana migración TSA seguridad todos todos conocieron de este plan antes de llevarse a realizar y por eso que todos juntos anunciamos esta transformación al público hondureño a través de una conferencia de presa el día 19 de julio le repito EISA no está sujeto a la ley con la contratación del estado pero además el PSM que crea San me autoriza la contratación directa porque declara en emergencia el colapso de los aeropuertos en el caso de Ceiba que se va a hacer una inversión de 3 millones de dólares y en el caso de Roatan que se va a hacer una inversión de 12 millones de dólares eso todo va a ser por licitación pública porque no es tan grave y crítica la situación como la de San Pedro Sí, cómo no ahora bien pero en el caso del aeropuerto de San Pedro Sula al final se podrá ampliar porque es un aeropuerto pequeño es un aeropuerto tedioso por donde uno más de alguna vez ha cruzado se va a poder ampliar la capacidad de recibir más aviones don Ricardo con este proceso por supuesto por supuesto entonces lo invito de nuevo y con mucho gusto le presentamos todos los planos todos los diseños las dos nuevas terminales que se van a hacer a los dos lados y la ampliación al frente de la terminal más la renovación interna el aeropuerto de San Pedro Sula va a quedar totalmente nuevo con el doble de capacidad para los pasajeros y el doble de capacidad para aeronaves o sea que por lo menos podemos hablar de unas 10 mangas de unas 10 mangas para aviones aquí hay dos hay dos mangas pero es que una pasa mala entonces están diciendo que son tres sí pero hay una con la que no contamos porque está mala todo el tiempo vamos a tener cuatro mangas pero además tenemos tres plataformas de embarque y desembarque o sea podemos manejar siete aeronaves simultáneamente en este momento no hay ningún horario donde manejemos esa cantidad de aviones cómo no bueno lo que es el servicio aeroportuario es el que establece también las tarifas don Ricardo para salir del país me refiero a lo que cobra no al viaje el uso de los aviones no al uso de los aviones sino que a lo que cobra el Estado por salir del país si esa tasa aeroportaria sigue siendo la misma ya había hace dos años hemos propuesto que se reactive el CA4 que es el convenio que autoriza las líneas aéreas centroamericanas a volar como domésticas eso va a bajar por lo menos a nivel regional a 50 lempiras la tasa aeroportuaria y esperamos que eso baje también las tarifas aéreas que eso es una potestad de las líneas aéreas algo más don Ricardo si no le agradecemos mucho que se haya comunicado con el cuarto poder bueno muchas gracias muchas gracias don Ricardo por su participación esta tarde bueno gracias ahí le llegamos a San Pedro Sula don Ricardo por ahí vamos a estar un día de esto ahí le avisamos y le caemos ahí para ir a ver con las mejoras canales del aeropuerto bueno muchas gracias al director del servicio aeroportuario nacional Ricardo Martínez con unas aclaraciones miren no lo sé es cierto que también el estado puede recurrir al derecho mercantil para crear este tipo de sociedades y por eso bueno por eso llama la atención esas cosas las contrataciones directas y dicen que hay emergencia en el sistema aeroportuario y que por eso tienen que hacer ese tipo de cosas una cosa la empresa la dejó el gobierno anterior y la están liquidando una cosa es lo que diga don Ricardo y está bien o sea él tiene derecho a defenderse pero otra cosa muy distinta lo que dicen las normas y entonces ahí donde uno queda bueno y entonces si hay un decreto de emergencia puede hacer la contratación directa si puede hacer la contratación ahí pues ya si el ejecutivo a través del consejo de secretarios de estado toma esa decisión bueno ahí está eso y entonces ahí no queda más de otra y queda claro que la L es de López no de Bográn bueno vamos a la pausa les recordamos se imagina cómo le cambiaría la vida ganarse una casa Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de dos millones de lempiras por cada mil lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo consulte su boleto llamando al 22 80 10 10 buenas agencias en todo el país Banco Atlántida imagina cree triunfa cómo te cambiaría la vida ganarte una casa nos casamos pero ya yo la vendo y hago crecer mi negocio sin duda se la doy a mis papás y a ti cómo te cambiaría la vida ganarte una casa en Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de dos millones de lempiras ahorra y gana en el banco número uno en depósitos Banco Atlántida imagina cree triunfa hemos escuchado el señor director ejecutivo de aeropuerto servicio aeroportuario nacional San don Ricardo Martínez haciendo las aclaraciones a un tema difundido en cuarto poder y en el cual hicimos señalamientos en relación a las leyes de contratación del estado y a vínculos con determinadas empresas que tuvieron relaciones de carácter contractual con el gobierno anterior ha hecho las aclaraciones pero también hoy entramos a la temática o continuamos con el imprema que se está también señalando la organización creación de una empresa que sería parte de la industria funeraria de el país y nos hemos enterado que además de lo difundido pues tuvo conocimiento la asamblea de participantes aportantes APA y participantes que es una instancia donde participan los gremios magisteriales pero surgen interrogantes porque se dice que el imprema tiene un déficit actuarial y cuál es la rentabilidad de una funeraria yo en lo particular particularmente considero que voy a hacer una inversión que disminuya o reduzca el alto costo de los alimentos a los docentes en vez del ataúd pero yo no tengo ni un pelo en esa asamblea de participantes entonces se está planteando que hay disconformidad de la base del magisterio porque también tienen el cuestionamiento de demandar una jubilación digna y se les plantea no se les puede dar tanto porque el imprema quiebra en tanto tiempo por el déficit actuarial entonces queremos conocer a profundidad la rentabilidad ya no vamos a hablar de factibilidad si ya está instalada creada y con financiamiento la empresa funeraria en la cual hay sociedad o es socio el imprema bueno ya a esta hora de la tarde ya vamos a ir ya en cuestión de segundos con nuestros invitados para poder hablar de este tema precisamente con las denuncias que han surgido en torno al imprema ya en breve estaremos yendo pero antes de eso don Carlos bueno ya estaremos en breve tanto con Gerardo Solano que es el delegado de la asamblea de participantes y aportantes de imprema y así como también Joel Navarrete el actual presidente del COPEN pero fíjese que antes de eso quiero mostrarle algo que es lo que pasó hoy en Ecuador brevemente lo más breve posible para que usted vea cómo está la violencia en Ecuador hoy pues hubo un tiroteo en el cual estaba participando un candidato presidencial vamos a ver Selvin dejemos con el audio por favor estos miserables acaban de atacarle a Daniel Novoa miserables estos delincuentes acaban de atacarle a Daniel Novoa acaban de atacarle a Daniel acaban de querer disparar a Daniel los miserables ya estamos ya estamos acaban de atacarle a Daniel estos hijos de su madre en una bella caravana sale 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 de aquí acaban de atacarle a Daniel y ya lo cuidamos ya lo cuidamos está asegurado Daniel gracias a Dios Daniel está vente 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 avanza después de él todo bien todo bien todo bien sí gracias vamos vamos avanza 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 acaban de atacarle a Daniel oiganme que horrible don Carlos lo que está pasando en Ecuador en este momento Ecuador va a elecciones este próximo domingo unas elecciones adelantadas sin el cual el presidente Guillermo Lazo optó por disolver la asamblea legislativa en vez de ser llevado a un juicio político político acusado de corrupción aunque se diga que no pero el hombre fue mencionado en los Panama Paper Panama Paper bueno y de allí también el Ecuador está sometido a una crisis del crimen organizado el narcotráfico y candidato que dice que va a erradicar este flagelo en el Ecuador pues está sufriendo las consecuencias dos candidatos no un candidato alcalde de la revolución ciudadana que es el movimiento que fundó don Correa y otro alto dirigente político también fueron asesinados en el Ecuador en esta crisis cuando va a elecciones el próximo domingo 20 de agosto bueno me dijo don Joel Navarrete que iba a estar en el paraíso y le agradecemos la atención que anda en misión del COPEN y vía virtual también tenemos a Gerardo Solano que es de COPRUN y miembro de la asamblea aportantes y participantes primero vamos con Joel vía teléfono si nos permite profesor Solano solo permítanos un momento profesor para ir con el profesor Navarrete hasta el departamento del paraíso si le escuchamos profesor la consulta imagino que ustedes están al tanto como dirigente es sobre la creación de esta funeraria esta empresa en que se convirtió en socio del imprema y se menciona que horas después que tomase posesión la presidente Castro y entonces está señalando ya al gobierno y otro caso es que también días después que tomara posesión la comisión interventora por el actual gobierno que de cierto yo creo que ahí lo que tenemos que decir y determinar categóricamente que hay como una mala intención o sea por un lado nosotros decimos que el imprema tiene que tiene que dinamizar sus inversiones financieras pero por otro lado también queremos hacer del imprema que no puede hacer absolutamente nada yo no sé de dónde ha salido la mala información o malintencionadas acciones en contra de las decisiones que están tomando a favor del imprema esta es una empresa que ha venido funcionando por muchos años y que ha venido funcionando desde otro hermano país y que luego ha funcionado legalmente en el país la misma Comisión Nacional de Banca y Seguro cuando el imprema hizo el estudio y que está la necesidad de que tenemos nosotros los docentes precisamente de ese servicio de lo que son los servicios fúnebres entonces la misma Comisión Nacional de Banca y Seguro recomienda porque el imprema no podía hacer una digamos una acción de hacer las condiciones de inversión con una empresa extranjera y la otra parte es que también se podía hacer la inversión porque no le permite hacerlo solamente el imprema sino que era con cierto porcentaje esa es la recomendación que hace la Comisión Nacional de Banca y Seguro hoy sale con otro discurso entonces ¿a quién está descendiendo? miren solamente Carlos y les voy a dar un dato el imprema creó un fondo para lo que se llama en este caso de seguro ese seguro que creó el imprema internamente le ha generado 1300 millones de lempiras en estos últimos años si eso no lo hubiese creado el imprema ¿a dónde estuviera esos 1300 millones de lempiras? en la banca en la banca privada porque son la misma banca privada lo que tienen los negocios de seguros y tienen los negocios también de estos servicios que lamentablemente lo que nosotros solamente deseamos es que se le dé el servicio oportuno a los compañeros docentes en estos momentos de dolor acláreme y a nuestros oyentes y televidentes dos elementos que mencionó que la funeraria tiene bastante tiempo cuántos años y que es de un país vecino y que hay una mala intención de quienes porque son docentes los que han hecho ciertas denuncias pero son docentes que no conocen en realidad o algunos quizás malintencionados porque la oiga bien la noticia especial sin que llegara el informe a los que son los comisionados del imprema salió de la Comisión Nacional de Banca y Seguro entonces hay o no hay malintención que es lo que se quiere entonces se quiere que el imprema invierta que haga una inversión que pasó todos los procesos que pasó que pasó todos los procesos a nivel a nivel de constitución a nivel de establecer los mecanismos de control correctamente entonces donde hay un derroche o donde está una acción que vaya en contra de lo que pueda determinar la ley la ley en nuestro país a mí me interesa lo siguiente disculpe por ejemplo muere un docente o el servicio va a ser para todo público pero en el caso de un docente en Guajiquiro o en o en Guarita Lempira va a tener acceso a ese ataúd bien sencillo Carlos si no hay cobertura en aquellos lugares ya el compañero ya goza en este momento de lo que son sus seguros o sus gastos fúnebres eso no tiene tampoco le vamos a poner en ese aspecto otro pero más porque sencillamente ya hay un beneficio que se llama gastos fúnebres para poder cubrir en ese momento de luz y dolor solo permítanos un momento para ir también con nuestro otro invitado esta tarde para que también podamos abordar un poco más en esto bueno escuchamos a profesor gabarrete y que dice que aquí pudo haber alguna mala intención respecto a estas denuncias que están surgiendo de la o los señalamientos usted que dice al respecto profesor solano buenas tardes estimados amigos de cuarto poder saludos ayer compañero joven navarrete comparto totalmente lo que acaba de mencionar el compañero joven navarrete aquí hay mala intención hay una forma de desvirtuar de de continuar difamando mintiendo y distorsionando la verdadera información que se maneja y cuál es la situación que se maneja en este momento la situación que se maneja es que algún grupo que quiere promoverse con bandera política para llegar al poder en algunas organizaciones están tomando esto como bandera política y eso no es cierto yo aquí lo voy a mostrar lo que está publicado en un medio de comunicación aquí se lo tengo esto esto no dice nadie nada y esto es lo que ha hecho la toma de decisiones se dice que es imprema incrementó en 4.700 millones sus activos financieros estamos hablando de este año eso sería una noticia que se ha incrementado los 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 beneficios en sus activos financieros son 4.700 millones cuántos millones se prestaron en el año pasado que estaban en la banda privada a los compañeros docentes eso es inversión 12.300 millones en el plan concreto entonces que es lo que miramos aquí también mala intención de la banca privada y la comisión de banco nacional de la comisión nacional de bancas y seguros porque de ahí salió la información con mala intención distorsionando lo que en realidad es miren aquí como lo decía el compañero Navarrete esa es una inversión y está estipulado en el artículo 48 de la ley del imprema que dice la ley la ley dice que las prestaciones a progresos con el imprema o el instituto es a su participante y dentro de eso es uno de los servicios que prestará sería la pensión por vejez pensión por auxilio por invalidez pensión por auxilio por sobrevivencia y auxilio fúnebre ahora bien explico esta situación no solamente es para auxilio fúnebre es más amplio porque está diciendo que viene también lo que es un proceso de un sistema de salud integral o servicio de salud integral yo comparto totalmente lo que dice el compañero Joel Navarrete y deberían de tener la información más esperita a mano para poder manejarla en cuanto a la situación que se está dando ahora una pregunta entonces a quien se busca beneficiar con esto porque para que surjan estas denuncias porque debería de haber algún interés de fondo ¿no? o me equivoco Brian aquí lo que andan buscando es protagonismo político algunos que están candidateando para algunas organizaciones en algunas organizaciones criminales y lo que andan es buscando candidatear y promocionarse a través de eso pero son dos dos elementos que están utilizando ahorita los que van a elecciones exponentes uno es la jubilación digna y dos este tipo de denuncias que no tienen ningún argumento lo que se ha hecho es una inversión lo que se ha propuesto como reforma para la ley de imprema es correcta se baja los años se incrementa los beneficios y ahí ellos andan distorsionando y escuché una información ahí de esto que andan candidateando que el 50% de la reforma es nociva al magisterio y es totalmente malo profesor solano no tengo yo no soy profesor pero si escuché bien al profesor navarrete y los conozco a ambos hemos conversado como amigos conocidos de todas las vainas que pasan en el país si están asegurados y existen esos dineros de seguro para casos de muerte no es más importante quizás una cadena de tiendas de consumo de productos o comisariatos que le llaman donde los profesores puedan adquirir los alimentos a reducción de costos que la inflación es la que está estrangulando estoy pensando y diciéndoles que una funeraria porque siempre se piensa en la muerte porque también se habla de seguros de vida o una cadena de supermercado en las cabeceras departamentales profesor Solano si bueno comparto totalmente su pensamiento estimado amigo pero se ha hecho análisis y se ha hecho propuestas que están en estos estudios pero eso no depende solamente de presentar el estudio también depende de la Comisión Nacional de Banca y Seguros ellos estamos ahí es donde tenemos un problema estamos amarrados estimado amigo y en ese aspecto la Comisión de Banca y Seguros donde tiene injerencia la banca privada son los tentáculos de la banca privada no nos deja progresar mire ahorita tenemos el nuevo plan concreto que está pensando el 2 que le llamamos nosotros a 2 millones al imprema el imprema desde mayo ha hecho la propuesta y ya totalmente eso eso nos cambia en el reglamento pero al imprema le ha boicoteado y le está poniendo trabas y trabas y trabas ya vamos a septiembre y todavía seguimos en esas trabas y trabas mientras que a otra banca privada inmediatamente le ha aprobado eso a otras instituciones de bancas privadas lo mismo que está planteando el imprema entonces siempre vamos a tener esa situación mientras no nos deliemos totalmente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y es lo que está en la propuesta de reforma del imprema del ligarnos de la Comisión de Banca y Seguros porque el imprema no es un banco es un instituto de previsión del magisterio eso debemos tenerlo claro no podemos estar regidos sobre una banca porque no somos bancos somos un instituto de previsión quiero ir con el profesor Navarrete porque él han en una misión y me dijo que el tiempo era limitado para concluir el licenciado Joel Navarrete ¿cuál será entonces el siguiente proceso? porque no me contestó si esta funeraria va a ser con carácter competitivo en el mercado en la industria funeraria y ¿en qué país funciona? no me contestó ¿cuál? Carlos lo importante es el servicio que se pueda prestar al compañero si hasta este momento yo no tengo a mano el documento yo no soy miembro de la APA ¿verdad? para decirle dónde va a operar y en qué partes sé que va a ir por etapas en qué ciudades principales va a estar el servicio de esta funeraria porque no solamente el servicio funerario sino que también se va a dar otro tipo de servicio que pueda acceder directamente el compañero docente en todo el país esa es una cosa que nosotros debemos determinar no solamente el servicio funerario sino que también servicios de salud entonces no se está hablando solamente de los momentos difíciles sino también de la prevención y la cuestión de poder atender la salud de los compañeros la otra parte Carlos es que yo quiero dejar aquí en claro que en la medida por un lado por un lado le dicen al imprema que tiene que invertir y es más nosotros hemos planteado ahorita se cayó una parte de la tarjeta de crédito para el Ministerio Nacional pero eso tampoco lo dijo la Comisión Nacional de Banca y Seguro hoy la Comisión Nacional de Banca y Seguro filtró un documento filtró una información antes de llegar al Instituto de Previsión del Magisterio entonces por eso yo les sigo sosteniendo que si hay mala fe porque cuando el imprema quiere invertir hoy también le están haciendo la otra campaña porque el imprema se está a las puertas de tener un nuevo producto que es precisamente Plan Concreto 2 en el Plan Concreto 1 Carlos fueron 11 mil millones de lempiras que pasaron de la banca privada a la mano de los compañeros docentes esos 11 mil de los docentes los docentes sí, pero es que tenemos un problema con la comunicación si se encuentra en el paraíso es posible que esté en movimiento pero de todas maneras le agradecemos mucho licenciado Joel Navarrete tenemos problemas de conectividad pero creo que estamos aclarados y lo vamos a quedar con el profesor muchas gracias al licenciado Joel Navarrete presidente del colegio de profesores de educación media Copen que ya nos había dado a conocer que tenía una reunión en el departamento del paraíso vamos a la pausa solo permítanos un momento profesor para ir a la pausa les recordamos ¿se imagina cómo le cambiaría la vida ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de dos millones de lempiras por cada mil lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo consulte su boleto llamando al 22 80 10 y es buena agencia en todo el país Banco Atlántida imagina cree triunfa ¿cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? nos casamos pero ya yo la vendo y hago crecer mi negocio sin duda se la doy a mis papás y a ti ¿cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? en Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de dos millones de lempiras ahorra y gana en el banco número uno en depósitos Banco Atlántida imagina cree triunfa amiga amigas y amigos conversamos esta tarde sobre la creación de una empresa funeraria en el imprema por el orden de 38 millones de lempiras hemos dialogado con el licenciado Joel Navarrete presidente del colegio de profesores de educación media COPEN es una inversión yo no sé cuántos profesores se mueren cada día o cada mes para hablar de la rentabilidad pero continuamos conversando con el licenciado Gerardo Solana Solano que también él es dirigente de el COPRUN y miembro de la asamblea de aportantes y participantes de el imprema y mencionó unos nuevos productos a disposición de los docentes de el país y que es una campaña dice el profesor Solano alrededor de aspiraciones políticas a dirigir los gremios maisteriales profesor profesor Solano escucha sí 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 mire en primer lugar los servicios que va a prestar este no solamente son funer es un servicio también de atención integral de salud o sea cómo va a estar diseminado a nivel nacional cómo va a estar también quienes podrán tener opción a este servicio integral de salud y también auxilio fúnebre o a los procesos de gasto fúnebre van a ser también los docentes pero también va a haber espacio o oferta para personas particulares o sea ahorita en este momento lo que es la institución tiene una creo que tiene aproximadamente un millón de personas de clientes tiene un millón de clientes y tiene alrededor de 11 millones más o menos en mensuales más o menos de lo que tiene de entrada en ganancia pero no va a ser solamente para el sistema del docente sino que va a ser también para el mercado libre para poder pero lo que si va a ser con limitaciones va a ser el servicio integral de salud donde van a funcionar en los 18 departamentos de acuerdo al estudio progresivo que se vaya haciendo en cada departamento sabe una pregunta muy interesante solo en esta semana solo en esta semana tuvimos 12 docentes que fallecieron a nivel nacional 12 profesores solo en esta semana solo en esta semana que nos hemos terminado mañana todavía concluye pues si hay demanda si hay demanda tenemos problemas de conectividad profesor pero la la interrogante es la rentabilidad porque lo que se viene planteando es que el imprema necesita invertir en productos que le den ganancia cuando hablamos de rentabilidad estimados oyentes intervidentes es ganancia y ya dijo el profesor que la funeraria va a ser extensiva al público o sea que yo pueda ir a comprar mi ataúd correcto y se le puede y se le puede registrar la sala velatoria que va a existir también o sea va el paquete completo ataúd sala velatoria cementerio el paquete completo así como lo está mencionando usted y con todos los protocolos habidos y por haber porque la otra lo que yo mire en la presentación que nos hicieron en eso había dos tipos de pero todavía aquí en nuestro país no está estipulado ese tipo de incineración para las personas pero sí había y el otro tipo en el estilo o la forma de cómo queda enterrado puede ser unilateral o separado o transversal me ratifica la inversión de los 38 millones de lempiras esa es la inversión para ser socios de lo que es la empresa va a 50 y 50 de ganancia como instituto y queda representante vamos a tener un soporte alternativo todos los pueblos que han sido para la inversión se han registrado y el visto bueno de rentabilidad se han tenido todos los estudios por menores ha habido y por haber por eso le digo que hay como una mala intención pero no es que hay siempre la ha existido de parte de la Comisión Nacional de Banca y Seguro y por eso me atrevo a decir a decir en este momento yo y se lo aseguro vamos por esos representantes de la Comisión de Banco y Seguro porque tenemos que salir vamos por ustedes porque ya he denunciado el atrevimiento que han tenido no dejan que el imprema progrese no dejan que el imprema haga buenas inversiones porque lo tienen como amarrado lo tienen secuestrado a través de las decisiones que tienen ahí vamos por ustedes porque tenemos que ir de los bancos es correcto así es así es y a quien protege a la banca privada sí parejo la crearon parejo la crearon pues sí definitivamente pero mire a mí me llama la atención algo no tanto a la Comisión de Banco sino también otros dirigentes magistrales que se pliegan a estas denuncias porque lo que usted nos dice es de beneficio para el magisterio entonces ¿por qué es lo mismo colegas maestros que están aspirando a dirigir al gremio magisterial entran en esta onda también ¿por qué profesor? bueno Brian le voy a dar dos elementos un elemento es no se abocan a buscar la investigación no se abocan a lo que es el otro elemento es que lo están politizando gremialmente por algunos colegios que van a elecciones en este momento fíjense bien lo otro que dicen que dicen de los compañeros de la APA dicen que son millonarios eso es lo que andan diciendo que son millonarios y yo le voy a leer el artículo número 8 que dice que el pago de dietas para los representantes de la APA el pago de dietas y otras erogaciones es prohibido al instituto hacer erogaciones o acordar beneficios de carácter económico a favor de cualquier miembro de la asamblea o pena de responsabilidad administrativa civil o penal que corresponda por lo tanto no se recibe ni un centavo como representante de la APA es prohibido de parma bueno pero aquí la cosa llama la atención lo que usted dice pero pareciera de que lo que andan buscando es o que haya una investigación de las autoridades y que en consecuencia se termine clausurando este negocio en beneficio de otros intereses que no son del magisterio supongo yo Brian le voy a decir que en exclusiva cuál es la intención que tiene la banca la comisión de bancas privadas y algunos y tantos institutos de la banca privada uno es descalazar a los compañeros que están en la comisión interventora para lograr poner a sus gendarmes en el instituto nacional del prediceo y eso no lo vamos a permitir en este momento con los condicionados se ha reducido por primera vez en años de años se ha reducido el déficit y se ha incrementado lo que es los activos financieros en 4700 millones eso no se había visto en la historia del impremio y eso es a través de las decisiones que han tomado los comisionados interventores del mundo ¿cómo no? o sea ellos quieren poner a través de la comisión de bancas de seguro sus propios gendarmes que manejen el instituto del impremio para que ponen de visores igual a las anteriores que puso el partido en la general que a menos de 24 horas traspasaron y hicieron una negociación usted que está ahí profesor Solano en la comisión de en la asamblea aportantes y participantes el profesor Navarrete no me dijo de dónde es esta empresa solo que era de un país vecino y cuánto me dijo ya tiempo viene funcionando en el país pero el tiempo tiene términos perígodos si un año dos años cuánto tiempo es que esa empresa funciona en el país que se convirtió en socio el imprema en la industria funeraria el 18 de noviembre del 2021 se tuvo conocimiento de lo que es las inversiones que tenían la propuesta que tenían inversiones de esta empresa que tiene una empresa matriz en El Salvador de mucho éxito muy rentable enorme es un monstruo lo que tienen ahí en El Salvador yo por lo menos lo que miré en unas presentaciones que tenían es algo completo algo novedoso donde usted tiene salas regulatorias no para una o dos tres cuatro sino que para quince y veinte en el mismo momento capacidad de traslado con los carros fúnebres lo que tienen también servicios de atención interna y otros servicios que prestan ellos también que son muy como decía que aquí todavía no está aprobado todavía esa parte pero si es rentable y es una empresa que tiene bastante rating en El Salvador yo creo que si ya lo puede hacer ceniza cabra yo creo que ya está realizado que lo van cenizas la cremación cremación exacto esa oferta la tiene la empresa en la funeraria también ¿verdad? ella lo tiene ¿cómo no? yo creo que bueno le agradecemos mucho profesor haber compartido con la audiencia de cuarto poder esta tarde Brian saludo a ustedes también cuando ustedes seamos andando en todos los lados nos recordamos que hemos caminado toda esa historia de toda la resistencia y la lucha que hemos tenido como dos años lo voy a buscar hasta su centro de trabajo el centro escolar y ni acuerdo para que pero de todas maneras gracias gracias al profesor Gerardo Solano de la asamblea de aportantes y participantes del imprema hablando precisamente de este tema esa controversia de esta funeraria bueno nosotros nos quedamos sin tiempo encontrémoslo mañana a las 4 de la tarde